O sea que estamos bien. Un beso para ti, pásala lindo. Oiga, vámonos ahora con la miscolita con Janina Lujanya. Ha sido, ha confesado que ha sido cautivada por el futbolista Germán Rivera. Evidentemente me he metido pues a Google para ver una foto del muchacho, ¿no? Del salario argentino. Hermana, te entiendo, el patata más bueno que comer pollo a la brasa con las manos. Por mi madre, vamos a ver la nota. Vida. Te veo en esa llavecita ahí, en medio de tu escote tan bonito. ¿Realmente alguien tiene la llave de tu corazón? La llave de tu corazón, no, estaba adorando la vida. Pero no, no, tranquila, soltera, todo bien. Por más que intenta negarlo, es ya un hecho que su corazón ha sido cautivado por el argentino de 26 años Germán Rivera. Reciente contratación del Sporting Cristal, que apenas lleva 8 meses en Lima y ya flechó a nuestra codiciada colita Janina Luján. No, lo conozco a Germán, no, es mi amigo, es mi amigo. ¿Existe alguna relación más que amical? No, nos conocemos, nada, salimos en grupo, todo bien, todo bien, somos amigos. ¿Todos somos amigos? Sí. Nada más. Digamos, no descarta más adelante que suceda algo de repente. No, somos amigos, uno nunca sabe lo que va a pasar más adelante, pero nada, todo bien, es un lindo chico, es una muy buena persona, así que nada, somos amigos. La enamoradiza, modelo, asegura que es una romántica empedernida, razón que la ha llevado a comprar dos boletos para estar en primera fila del concierto de la chilena Miriam Hernández. Adivinamos quién será su acompañante. Yo antes fui una romántica empedernida, igual que mi padre, así que feliz que esté viniendo, ya llega este 12 de noviembre. 12 de noviembre. 12 de noviembre. Están en primera fila ahí para cantar cada uno de sus temas, ¿no? ¿Qué tema te gusta más? Ay, tiene todo, tiene huele a peligro, tiene ese hombre mío, tiene la fuerza del amor, así que todas esas canciones son espectaculares. Ella viene este 12 de noviembre en el Jockey Club, las entradas están en tu entrada, así que no se lo pueden perder. Mi corazón me hiciste tanto daño, tú me enseñaste a amarlo y ahora yo no sé olvidar. Me hagas tu amor, porque me puede estar tú.